ya está entonces decía que tenemos un par de funciones la función f, esta la vamos a integrar y esta, la función g nos va a servir para cambiar de variables entonces esta va de r2 en r2 esta de r2 en r y vamos a hacer la composición vamos a ver como quedarían en un diagrama los conjuntos que son el dominio de una y de la otra aquí tengo el conjunto d aplico la función g al conjunto d y obtengo un conjunto que es g de d este conjunto está metido en el dominio de la función f y entonces voy a integrar sobre este conjunto el conjunto g de d y aquí voy a integrar a la función f la función f va a ir de aquí en los reales entonces aquí están los reales esta va de r2 en r2 esta de r2 en r y entonces me quedaría más o menos así ese diagrama para que veamos cómo van las composiciones la composición de dos funciones entonces habían visto con Ken que esto es igual a la integral sobre d de f compuesta con g y había que multiplicar por el jacobiano el valor absoluto del jacobiano de la transformación para poder relacionar apropiadamente las dos integrales pues lo que vamos a hacer ahorita son ejemplos y aplicaciones de cómo utilizar esta relación entre ambas integrales ya les comentó Ken que la demostración formal de esto es bien difícil nos puede llevar muchísimo tiempo no tiene mucho caso entonces vamos a concentrarnos más bien en cómo utilizar esta relación de cualquier forma Ken ya les dio las ideas de por dónde está la relación entre esta integral y esta otra integral pues para que no quede nada más algo así como pues es la fórmula y vean cómo se usa ¿no? hay una relación entre las la partición que se da aquí con la partición que se da acá cómo cambian las áreas y eso nos lo da el jacobiano bueno vamos a empezar con la siguiente integral vamos a dar un conjunto que es la vecindad de radio 1 con centro en el origen esto acuérdense que es el conjunto de las x y tales que x cuadrada más y cuadrada es menor o igual bueno menor que 1 nada más para estas vecindades siempre son conjuntos abiertos si ponemos si ponemos la desigualdad no estricta es decir que incluya la igualdad sería una vecindad cerrada entonces vamos a calcular la integral sobre la vecindad de radio 1 con centro en el origen ¿de qué función? una función f de x y dada por x cuadrada más y cuadrada entonces vamos a calcular esta integral noten ustedes que esto se describe bien fácilmente en términos de distancias esta función ¿cuál es? la distancia de un punto al origen elevada al cuadrado ¿qué conjunto es? el conjunto de puntos que distan del origen menos que 1 o sea es algo que está dado en términos de distancias y no en términos de coordenadas x y y ¿no? con las coordenadas x y y quedaría así entonces vamos a utilizar la relación entre las integrales que se había visto y esta integral la voy a transformar en otra integral aquí le voy a poner un conjunto de ahorita vamos a averiguar cuál es ese conjunto de ¿de qué función? de la función f compuesta con g ¿qué función vamos a utilizar? la función g que vamos a utilizar va a ser la que nos cambia de coordenadas polares a coordenadas cartesianas sabemos que en las coordenadas polares la coordenada x se obtiene así y la coordenada y se obtiene así entonces esta es x y esta es y entonces tenemos esa función si yo compongo f con g y lo aplico a un punto de coordenadas r y teta que es lo que obtengo x cuadrada r cuadrada coseno cuadrado de teta más r cuadrada seno cuadrado de teta son x cuadrado y cuadrado se factoriza la r cuadrada y lo que está dentro del paréntesis ya sabemos que vale 1 entonces esto es r cuadrado bueno entonces ¿qué es lo que tengo que integrar? tengo que poner en el integrando la composición de f con g entonces ¿aquí qué pondría? sería r cuadrada ahí está esa es la composición de f con g y tengo que multiplicarlo por el valor absoluto del jacobiano entonces ahora tenemos que sacar el jacobiano el jacobiano de g va a ser un determinante que tiene la primera columna la parcial respecto de r entonces derivamos esto respecto de r y que me quedaría sería coseno de teta y abajo seno de teta en la siguiente columna ponemos la parcial respecto de teta entonces sería menos r seno de teta y aquí r coseno de teta y sacamos y sacamos el jacobiano hacemos el determinante este por este r coseno cuadrado este por este r seno cuadrado entonces nos quedaría r coseno cuadrado de teta más r seno cuadrado de teta como r como r siempre es positivo a la hora que saquemos el valor absoluto nos va a dar r y entonces nos va a quedar aquí el jacobiano de la función g nos queda r entonces habría que integrar la función r cúbica ahora ¿quién es el conjunto d? bueno pues el conjunto d tiene que ser un conjunto que al aplicarle la función g nos dé la vecindad de radio 1 ¿alguien se le ocurre quién es ese conjunto d? ¿qué característica dijo que tenía que tener? que al aplicarle la función g al conjunto d nos tiene que dar la vecindad de radio 1 con centro en el origen sí a ver a ver la circunferencia unitaria ¿no? bueno la circunferencia unitaria ajá bueno más bien sería sería la frontera sería la frontera del conjunto d entonces necesitamos un conjunto ajá sí 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 entonces necesitamos un conjunto que al aplicarle la función g nos dé esto entonces es como ir de reversa ¿no? entonces ¿qué conjunto bajo esta función nos da este círculo? no la circunferencia lo dije mal es el círculo ¿no? entonces sería ah pero lo queremos en en polares ¿o? no estamos tratando de entender las coordenadas polares ¿no? entonces aquí tengo un punto de coordenadas xy ahora ¿cómo describo este punto? dijimos ah pues usamos coordenadas polares nos fijamos en esta distancia que es r y en este ángulo que es teta entonces dijimos x es igual a r coseno de teta y y es igual a r seno de teta entonces ahora quiero ver de dónde vengo para llegar aquí ¿eso cómo puedo averiguarlo? pues a ver examinemos todos los puntos de aquí y veamos cada punto de dónde viene por ejemplo este punto viene de una combinación de r y de teta otro punto por aquí será otra combinación de r y de teta vamos a ver algunos especiales por ejemplo el origen el origen de dónde viene voy a quitar esta línea y vamos viendo cómo nos quedaría entonces el origen de dónde va a venir qué distancia hay del origen al origen cero entonces r cuánto vale cero cero y cuánto valdría teta qué ángulo forma el segmento de recta que va de cero a cero con el eje x pues cero pero igual bueno podría ser el que sea ¿no? podría ser el que sea entonces fíjense lo que averiguamos con esto es que si aquí tengo un plano con los valores de r y de teta aquí tengo un eje que le voy a llamar r aquí voy a tener un eje que va a ser el eje teta cuando r sea igual a cero aquí todos los puntos que están entre cero y dos pi todos estos puntos van a ir a dar al origen o sea es una función que no es inyectiva aquí vamos a ver qué pasa en los demás puntos este punto tiene un valor de r y un valor de teta que es menor que pi entre dos teta anda o sea así como lo dibujé anda como este por ahí de cuarenta y cinco grados entonces aquí tendría pi pi entre dos tres pi sobre dos y entonces tengo aquí pongo el uno no son las mismas escalas en los dos ejes obviamente pero bueno eso no importa entonces el radio es menor que uno andaría por aquí el ángulo como por pi entre cuatro y entonces qué qué tenemos lo que tenemos es que este punto con estos valores de r y teta va a ir a dar aquí a este punto otro punto será otra combinación de r y de teta y fíjense que para este punto nada más hay un valor de r y un valor de teta son únicos no hay una distancia y varios ángulos sino es una distancia y un ángulo claro excluyendo el que demos más de una vuelta no es el que demos la vuelta completa y luego otro cachito limitémonos a medir los ángulos con menos de una vuelta entonces si acordamos esa regla lo que tenemos es que la correspondencia que hay entre puntos aquí y puntos acá es uno a uno entonces la función que va a ser inyectiva para un punto xy solo hay una distancia y un ángulo entonces para este punto xy hay esta distancia y este ángulo ahí está ¿qué resulta por ejemplo de fijarme en los puntos sobre la circunferencia unitaria? ¿cuánto vale r? uno uno efectivamente r vale uno entonces ¿qué es lo que vamos a tener? vamos a tener que todos los puntos de aquí sobre esta recta ¿a dónde van a ir a dar? van a ir a dar a la circunferencia entonces van a dar a esa circunferencia si yo tomo un radio de un medio todos estos puntos van a ir a dar a una circunferencia de radio un medio ahora si me fijo en este ángulo pi sobre 2 y cambio r entre 0 y 1 en pi sobre 2 formo un ángulo recto respecto del eje x y me quedaría esta recta digo es el segmento de recta en pi voy desde el origen hasta 1 aquí me daría este otro radio y aquí me daría este otro radio igual que este otro fíjense en estos puntos la función no es inyectiva lo que está haciendo es juntar este segmento y este segmento sería este radio y el mismo radio dos veces entonces que podemos decir que el conjunto de puntos del cual proviene esta circunferencia este círculo es este rectángulo que mide uno de un lado y dos pi sobre el otro obviamente insisto no está en la escala esto sería 6.28 y fracción y esto sería uno pero me hubiera quedado un chorizote ahí más difícil de dibujar en fin te entiendes no importa que no sean las escalas iguales lo importante es ver cómo describir el conjunto de entonces el conjunto de cómo nos quedaría sería el conjunto de r y teta tal es que r está en el intervalo cero uno y teta está en el intervalo cero dos pi esto puedo escribirlo simplemente como cero uno cruz cero dos pi y ya está entonces vean cómo va a quedar nuestra integración aquí tenemos x cuadrada más y cuadrada sobre la vecindad de radio no concentro en el origen y aquí tenemos cero uno cruz cero dos pi de la función de r cúbica y aquí tenemos x cuadrada más y cuadrada voy a escribir esta integral en coordenadas cartesianas me quedaría utilizando el teorema de Fubini la integral de menos uno a uno de la integral de la raíz de uno menos x cuadrada a raíz de uno más x cuadrada de x cuadrada más y cuadrada de y de x porque esos límites de integración estoy integrando aquí la x va a ir desde menos uno hasta uno y la y va a ir de menos la raíz de uno menos x cuadrada a raíz de uno más x cuadrada entonces aquí una x aquí la y correspondiente sería menos raíz de uno menos x cuadrada y aquí raíz de uno menos x cuadrada entonces por eso estos límites de integración cómo nos quedaría cambiando de variable a coordenadas polares la integral de cero a dos pi de la integral de cero a uno de r cúbica porque r cúbica de dónde salió la r cúbica de aquí es la la función f compuesta con g es r cuadrado multiplicado por el valor absoluto del jacobiano de g o sea es esto de dónde salió este r cuadrado pues x cuadrada más y cuadrada quedamos que era r cuadrado entonces r cuadrado por r r cúbica y entonces me queda la integral de r cúbica de r de teta ¿por qué en ese orden? por cómo puse los límites de integración de aquí para acá varía la r y de aquí para acá varía teta entonces me quedarían así los límites de integración y usted sale rapidísimo ¿no? bastante más rápido de lo que sería hacer esto que integrar que puede resultar bastante bastante complicado creo que ya lo habíamos calculado ¿no? no recuerdo cuánto nos salió pero sí lo hicimos bueno pues entonces esto es bien fácil nos queda la integral de 0 a 2 pi de la integral de r cúbica que es r cuarta sobre 4 evaluado entre 0 y 1 de teta como los límites de integración son constantes pues esas integrales siempre son más fáciles ¿no? esto es igual a un cuarto por la integral de 0 a 2 pi de de teta pero pues como es la constante igual a 1 nos da 2 pi entre 4 nos quedaría pi sobre 2 y ya está vean como resultó muchísimo más simple calcularla con coordenadas polares que con coordenadas cartesianas ¿hay alguna pregunta hasta aquí? es que sí sí tengo una duda pero a ver ¿puedes subirla un poquito? sí claro claro ¿hasta ahí? o más arriba no hay es que no me quedó muy bien o sea muy claro el cómo sacó el conjunto o sea sí entiendo lo de por ejemplo que va a ser todo el eje de teta pero como que no me quedó muy muy bien sí a ver ¿cuál va a ser por seguimiento? y vamos a decirlo en general para que en otros casos pues nos resulte fácil también ¿qué vamos a hacer? ¿este conjunto quién es? este conjunto si este es el conjunto de este conjunto es g de d o sea ¿qué quiere decir una función aplicada a un conjunto? es un nuevo conjunto ¿qué conjunto es? el conjunto de los valores de la función cuando toma la función valores en d ¿qué función? la función esta que está aquí x igual a r coseno de teta ya igual a r seno de teta entonces ¿qué es lo que hacemos? tomamos un punto y vemos de dónde viene ¿cómo son las coordenadas polares? te especifican una distancia y un ángulo y la correspondencia que hay es uno a uno excepto aquí y aquí en todo el medio tú da un punto y nada más tiene una distancia y un ángulo dijimos excluyamos lo siguiente tiene este ángulo pero podría también tener este otro ¿no? o sea le damos toda la vuelta y avanzamos hasta encontrarnos con el segmento que une el origen con el punto bueno excluyamos eso nunca demos más de una vuelta los ángulos están restringidos a menos de una vuelta bueno si damos esa regla ¿qué es lo que va a ocurrir? entonces este punto ¿de dónde viene? de este otro punto por aquí ¿de dónde va a venir? pues de por acá otro punto por aquí de por acá entonces podemos establecer una relación uno a uno con los puntos de aquí y los puntos de acá excepto con lo siguiente el cero ¿de dónde viene? bueno pues la distancia del cero al cero es cero pero ¿qué ángulo forma el segmento de recta que va de cero cero a cero cero con el eje x? no pues es un punto los puntos no forman ángulos lo que forman ángulos son segmentos de rectas o rectas entonces ¿qué ángulo forma? no pues no tiene ¿cómo que no tiene? entonces ¿cómo nos queda la función aquí? ah pues fíjate si r es igual a cero x es igual a cero y es igual a cero y teta puede ser cualquier ángulo y me va a dar lo mismo entonces ¿eso qué me dice? que todo este segmento del eje teta va a dar al origen entonces no es inyectiva la función no es inyectiva pero no importa ahorita vemos qué sucede con las funciones no inyectivas pero no importa queremos ver ahorita nada más cuál va a ser el conjunto de tal que g de d es la vecindad entonces puede ser que resulte un poquito confuso porque partimos de este punto y vamos de reversa no estoy encontrando la función g la función g ya la tengo lo que estoy encontrando es el dominio de g para que al aplicarle g me dé la vecindad entonces ¿está claro que el origen proviene de todo este segmento? sí eso sí ¿está claro que este punto sólo proviene de un punto de aquí? sí déjenme dar acceso permítanme un segundo ya está ahora ¿qué sucede con los puntos de aquí? los puntos de aquí van a dar a la circunferencia que delimita la vecindad ahora ¿qué pasa con los de aquí y los de aquí? bueno cuando tomo un punto aquí ¿qué ángulo tiene? yo puedo decir ah pues el ángulo que tiene un punto que tiene que se encuentre sobre el lado positivo del eje x es cero pero también podría decir que es una vuelta completa ahora incluimos hace un ratito dije la regla tomo un punto y mido el ángulo de forma tal que no me pase de una vuelta aunque lo dije de otra manera que el ángulo sea menor que una vuelta y digo el ángulo menor que una vuelta aquí tengo que poner un intervalo abierto si digo que el ángulo no pase de una vuelta aquí le pongo intervalo cerrado entonces nada más es cuestión de especificar qué es lo que tenemos ah por cierto este hay un una presión que hay que hacer fíjense el conjunto de esta vecindad dije la vecindad de radio 1 con centro en el origen y dijimos esta vecindad es un conjunto abierto entonces no contiene la circunferencia entonces esta línea de aquí no la contiene entonces en el conjunto teta va de desde el cero hasta 2pi pero 2pi sería abierto vamos a ver cuáles son abiertos entonces estoy diciendo que 2pi aquí no porque si no la regla que había dado no se cumple entonces eso qué quiere decir que aquí le tengo que poner un intervalo abierto y entonces aquí también un intervalo abierto y ahora dijimos la vecindad es abierta es decir no contiene la circunferencia entonces esta línea no está contenida ponemos punteado indicando que llega hasta allí pero no no lo contiene entonces aquí tendríamos también un intervalo abierto aquí es abierto y aquí es abierto entonces habiendo hecho esas precisiones nos quedaría así el que sea abierto o cerrado cambia los límites de integración no 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 importa porque son conjuntos de contenido cero o sea cuánto mide qué área tiene la circunferencia cero qué área tiene un punto cero entonces pues da lo mismo si los incluimos que si no entonces eso no cambia nada los límites de integración y el cálculo que hicimos pues es correcto ahora sí ya está todo claro sí ahora sí ya muchas gracias bueno entonces ya está ahí tenemos un ejemplo vamos a hacer otro ejemplo ahora vamos a tratar de encontrar el volumen comprendido la esfera x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada igual a 4 o más bien debo decir aquí dentro de la esfera y de un cilindro que tiene por ecuación x cuadrada más y menos 1 al cuadrado igual a 1 entonces vamos a tratar de representar estos dos estas dos figuras entonces vamos a poner en el plano xy la intersección de la esfera con el plano xy qué hay en el plano xy z igual a cero entonces aquí tendríamos cero x cuadrada más y cuadrada igual a 4 es la ecuación de una circunferencia con centro en el origen y de radio 2 entonces aquí tenemos 2 la ecuación de esto sería x cuadrado más y cuadrado igual a 4 y tenemos un cilindro que nos lo dan a través de esta ecuación esto nos dice esto nos dice que las coordenadas x y y satisfacen esta ecuación que son las de una circunferencia de radio 1 con centro en el punto 0 1 entonces el centro de esa circunferencia va a estar aquí ahora ¿qué sucede con la z en esta ecuación? como es una ecuación en x, y y z y z no aparece pues z puede ser lo que sea todos los puntos con cualquier z satisfacen esto es decir que esa ecuación de un cilindro cuyo eje es vertical pasa por este punto y saldría de la superficie donde estamos dibujando saldría hacia arriba entonces voy a dibujar esa circunferencia ahí está y entonces ahora traten de imaginar la esfera que intersectada con el plano x y nos da esa circunferencia y el cilindro para que no tengan tanto esfuerzo de imaginación ya lo dibujé yo hace rato y ahí está ahí lo pueden ver en Kiogebra ahí están las ecuaciones x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada igual a 4 es la superficie roja la superficie en azul x cuadrada más y menos 1 al cuadrado igual a 1 es el cilindro y entonces pueden ver ahí cómo se intersectan ¿cómo está? ¿se ve? sí, sí, se ve bueno, entonces ¿cuál es la idea? encontrar el volumen que queda dentro de la esfera y el cilindro dentro de los dos ahora ¿cómo podemos resolver eso? ¿qué interpretación geométrica le dábamos a la integral de una función de una función de r2 en r? ¿se entiende la pregunta? no, o sea la pregunta es ¿qué es el área? ¿o cómo? ¿qué es la integral? por ejemplo una función de r en r su integral muchas veces decimos que es el área bajo la gráfica de la función ¿no? ¿qué sería la integral de una función de r2 en r? el volumen el volumen el volumen bajo la gráfica de una función pues entonces para resolver este problema como es un problema de volúmenes tengo que ver el volumen de qué función de qué función estaríamos hablando tengo que hacer aparecer una función que dependa de x y de y ¿de dónde puedo sacar esa función? ¿de la del cilindro? ¿puede ser? puede ser de la del cilindro puede ser también de la esfera ¿no? sí ¿de cuál creen que sea más fácil cilindro o esfera? pues el cilindro ¿no? a ver vamos a intentarlo con el cilindro ¿cómo nos quedaría la función de dos variables cuya gráfica fuese el cilindro? vamos a verlo vamos a verlo aquí entonces lo que tengo que ver es como la gráfica de una función ahorita tengo que escoger la tal función tal que su gráfica sea el cilindro vamos a tratar de verla ¿cuáles serían sus variables? x y x z y z o ¿qué combinación? pues lo variable sería x y ¿no? a ver a ver pero y es x y en términos de x y de y no me queda una función ¿no? porque vean sobre un mismo punto x y por ejemplo el 1,0 vamos a ver el eje rojo es x el eje verde es y y el eje azul es z entonces si lo pongo como una función de x y de y consideren ustedes más fácil el origen ahí x es igual a 0 y es igual a 0 ¿y qué valores le corresponden a ese punto sobre el cilindro? pues hay infinidad de puntos del cilindro sobre el origen ¿no? serían los puntos del eje z entonces el cilindro no puede ser visto como una función de x y de y porque no sería función estaríamos asociando a muchos puntos digo a un solo punto muchos valores en el contradominio entonces así no son las funciones ah ya ya entendí ok entonces ocupamos el de la esfera ¿no? Tomemos el de la esfera entonces que la esfera sea la superficie de la función bajo ella vamos a encontrar el volumen que estamos buscando o sea la parte de la esfera que esté dentro del cilindro esa es la que nos va a dar el volumen que andamos buscando entonces esta es la ecuación de la esfera ¿de dónde sale la función de x y de y? ¿no sería despejando z? exactamente vamos a despejar z entonces tendríamos z cuadrada igual a 4 menos x cuadrada menos y cuadrada z sería más menos raíz de 4 menos x cuadrada más y cuadrada entonces ¿cuál de las dos raíces tomamos? ¿o tomamos las dos o cómo le hacemos? ¿cuál de las dos o cómo le hacemos? ¿cuál de las dos o cómo le hacemos? ¿cuál de las dos o cómo le hacemos? vamos a ver el dibujo vamos a ver el dibujo déjame traer un ratón para que se vea el apuntador ¿cuál de las dos o qué le hacemos? ¿cuál de las dos o qué le hacemos? ¿cuál de las dos o cómo le hacemos? ¿se ve ahí el apuntador? ¿se ve una bolita que se mueve? sí sí bueno entonces es que necesito esto para señalarles aquí de un color verde un poquito más oscuro se ve la parte de la esfera que queda dentro del cilindro aquí en la parte de abajo pasa algo semejante una parte de la esfera queda dentro del cilindro vamos a verlo así de ladito y entonces vean aquí está un cacho de la esfera y aquí está otro el problema como está planteado es encontrar el volumen del cilindro que queda dentro de la esfera entonces tengo que ir desde abajo hasta arriba entonces de alguna manera pues debiera considerar ambas raíces porque una raíz me va a dar la superficie la parte de la esfera de abajo del plano XY y la otra la parte de arriba entonces de alguna manera debiera considerar las dos ahora fíjense las simetrías que tenemos ahí lo vemos con el eje Y hacia nosotros y vean la simetría que tiene la figura verde oscurito o sea la parte de la esfera que está dentro digo la parte de la esfera que está dentro del cilindro vean como el lado derecho es simétrico del lado izquierdo y lo de arriba es simétrico con lo de abajo entonces para resolver el problema yo puedo simplificarlo porque esta figura yo la puedo descomponer en cuatro figuras simétricas del plano XY hacia arriba y hacia abajo es lo mismo o sea si yo volteo la esfera sigue siendo la misma esfera el mismo cilindro si lo veo con el eje Z hacia arriba o hacia abajo entonces la parte de arriba y la parte de abajo tienen el mismo volumen y la parte derecha y la parte izquierda también entonces yo podría resolver el problema de una manera más simple considerando solo la raíz positiva entonces vamos a poner F de XY igual a la raíz positiva de cuatro menos X cuadrada menos Y cuadrada y además vean ustedes como si cambio X por menos X da lo mismo ¿por qué? porque si lo elevo al cuadrado da exactamente lo mismo y también si cambio Y con menos Y da lo mismo entonces yo puedo escoger como región en la que voy a integrar esta región y voy a sacar la parte del cilindro que está entre el plano XY y la esfera o sea iría de aquí ahí ya no como no quería a ver espérame voy a ir desde aquí hasta acá en el plano XY entonces por eso es que señalé esta región el volumen que hay de esta parte del cilindro va a ser el mismo volumen que hay aquí y el de arriba va a ser igual que el de abajo entonces voy a resolver el problema para esta región con la parte superior de la esfera y después al final lo multiplico por 4 entonces vamos a ver cómo describiríamos en términos de coordenadas polares este conjunto entonces tendría que calcular si a este conjunto le llamo D quiero calcular la integral sobre D de la función F que es la raíz cuadrada de 4 menos X cuadrada menos Y cuadrada 4 veces eso es la solución de mi problema la dificultad va a estar en que la integral pues me puede quedar complicada vamos a ver que en coordenadas polares puede quedar más simple entonces en coordenadas cartesianas vamos a plantear la integral como un ejercicio nada más y cómo nos quedaría la X va a variar entre 0 y 2 y la Y va a variar entre 0 y la raíz cuadrada de 4 menos X cuadrada entonces esta semicircunferencia es la raíz bueno es la gráfica de una función que sería 4 menos X cuadrada entonces esta integral sería la integral de 0 a 2 de la integral de 0 a la raíz de 4 menos X cuadrada y lo que hay que integrar es la raíz de 4 menos X cuadrada menos Y cuadrada de Y de X esa integral me resolvería el asunto ahora el problema que tengo es cómo calculo esta integral que va a estar difícil pienso esta no es una función que se integra así facilito de inmediato sino va a haber que hacer unos cambios a coordenar de variable utilizando senos cosenos y pinta feo o sea pinta fácil como para una hora de trabajo de integración vamos a ver si queda más simple utilizando coordenadas polares ahora cómo le hacemos para utilizar las coordenadas polares vamos a poner un punto aquí XY y vamos a escribir ese punto en coordenadas polares sería X igual a R coseno de teta Y igual a R seno de teta pero tenemos que ver quién es el conjunto D descrito en términos de coordenadas polares entonces D va a ser el conjunto de las XY 10 pero es que le habíamos llamado D al otro de donde viene este va a ser G de D ya borré el sombreado voy a hacer otra vez entonces este conjunto es G de D y entonces el conjunto D va a ser el conjunto de R y teta tales que que vamos a ver R pero el ángulo teta vamos primero con el ángulo teta para ver de dónde a dónde varía porque R va a estar en función de teta esa distancia va a depender de teta entonces cómo nos quedaría el ángulo teta para los puntos que están sobre el eje X el ángulo teta cuánto es ¿me pueden decir? ¿sobre el eje? sí aquí pues sería cero ¿no? cero teta es igual a cero ahora si tomo un punto por aquí pues teta es mayor que cero ¿no? si tomo un punto por aquí fíjense cómo el ángulo es más grande si tomo un punto por aquí el ángulo es todavía más grande entonces para puntos muy muy cerquita del origen y pegados a la circunferencia esta el ángulo va a ser prácticamente pie entre dos entonces yo puedo decir que teta va a variar entre cero y pi sobre dos nunca es pi sobre dos pero se aproxima tanto como quieran ustedes a pi sobre dos ahora ¿qué sucede con r? pues vamos a ver de dónde obtener una relación entre r y teta esta distancia es r entonces estamos diciendo que x es r coseno de teta y es igual a r seno de teta si yo dibujo este triángulo ¿qué relación hay entre este ángulo y este ángulo? este ángulo es teta y este vamos a llamarle alfa ¿teta es la mitad de alfa? ah no ¿la mitad? no pues quién sabe si la mitad ¿no? ¿cómo podríamos encontrar una relación entre esos dos? pues solo se me ocurre ocupando otro ángulo a ver ¿cuál? el de ¿dónde está x y y? a ver aquí está el punto x ajá ¿hacia adentro del triángulo? ¿el interior? ¿aquí? ajá bueno o sea el ángulo de x y pero es que no sé cómo explicarlo el ángulo entre r entre r y este de aquí ajá ese mero bueno pero no sé está bien sí si quieren vamos a ver cómo le podemos hacer hay muchas formas de resolverlo entonces voy a quitar este que le había llamado alfa y vamos a intentarlo con otro ángulo hay otra vez este de aquí ¿no? entonces este ángulo es al que le vamos a llamar alfa o a ver para es que el anterior alfa ajá es igual a a la suma de los otros dos del que yo le dije y teta pero no sé si eso se puede ocupar sí no se puede ocupar lo que sea ¿no? pues vamos a ver cómo estaría la relación entre todos esos efectivamente este tiene que ver con estos dos ¿no? entonces este lo tenemos que usar porque es nuestras coordenadas polares ¿no? pero ¿cómo encuentro dado x y y cuánto vale teta? puede ser que sea fácil encontrar cuánto vale teta a partir sólo de la y ¿no? porque y es igual a r seno de teta ¿no? pero el chiste ¿cuál va a ser? encontrar la relación entre r y teta ¿qué puedo hacer? que se va a hacer otro dibujo más grande para que se entienda mejor esta es la región verde ah no pero era la mitad de eso este aquí está el punto 1,0 tomamos un punto x y y pero voy a tomar un punto aquí sobre la circunferencia si tomo ese punto sobre la circunferencia me voy a fijar en el segmento de recta que una estos dos puntos ahora cualquier punto dentro de la región verde se encuentra en uno de estos segmentos de recta a una distancia del origen menor que la distancia que hay de aquí para acá ¿si me explico? un punto aquí va a formar el mismo ángulo con el eje horizontal pero va a estar a una distancia menor entonces si yo encuentro cuál es qué relación hay entre r y teta para los puntos de la circunferencia entonces cualquier punto que esté dentro de la región verde va a estar en uno de estos segmentos y a una distancia menor que la distancia que hay de aquí para acá a ver fíjense entonces este es el ángulo teta ¿qué ángulo es este otro? este de aquí en ese dibujo es dos teta dos teta ¿cómo podemos ver que es dos teta? pues este es teta ¿no? y este ¿cuánto va a ser pi menos dos teta ¿no? porque la suma de los ángulos internos de un triángulo es pi entonces este mide pi menos dos teta entonces si este pide mide pi menos dos teta ¿el ángulo suplementario cuánto tiene que ser? pues dos teta ¿no? ahora ¿por qué estos dos ángulos son iguales? porque este triángulo es isósceles ¿no? este es un radio este es un radio entonces el triángulo es isósceles tiene dos ángulos iguales entonces este ángulo es dos teta ahora ¿cómo encontramos la distancia que hay al origen de este punto entre este y este? pues va a ser uno más si proyectamos este punto hacia el eje x esta distancia nos nos va a permitir encontrar cuál es la coordenada x de este punto para un valor dado de teta ¿si me explicó? sí creo que sí sí profe y entonces esto al cuadrado más esto al cuadrado me da esto al cuadrado ¿no? porque este triángulo sería rectángulo o si no ¿si se acuerdan de la ley de los cosenos? sí ¿cómo decía la ley de los cosenos en los triángulos? para un triángulo que no es rectángulo este bueno llamándole ABC a cada uno A cuadrada es igual a B cuadrada más C cuadrada menos 2 por B C coseno del ángulo así ¿no? ¿quién serían A, B y C aquí? A sería R A ver este ángulo no este ahí ya lo borré teta este ángulo que ponemos aquí es el ángulo opuesto al lado que ponemos acá ¿no? sí entonces sería A B y C ¿no? ahora B y C son iguales y miden uno entonces A cuadrado ¿cuánto sería? uno más uno menos dos por uno por uno por el coseno ¿de qué ángulo? este ángulo ya dijimos que era pi menos dos teta ¿no? ¿está bien? sí sí está bien entonces aquí tendríamos A cuadrado sería dos menos dos el coseno de quién? ¿cómo es el coseno de pi menos un ángulo? ¿cómo se relaciona con el coseno del ángulo? o sea coseno de pi menos alfa ¿qué tiene que ver con el coseno de alfa? es menos el coseno de alfa ¿no? menos el coseno de alfa ahí está ¿no? entonces aquí teníamos coseno menos coseno dos teta y aquí le ponemos un signo más entonces aquí nos quedaría dos por uno más coseno de dos teta ¿está bien? pero A cuadrada es la distancia que hay de este punto a este punto elevado al cuadrado entonces esto sería R cuadrado entonces me queda esta relación R cuadrado igual a dos por uno más coseno de dos teta teta ¿está bien? sí profe bueno entonces el conjunto D que es el que está en verde este conjunto D ¿cómo me quedaría? sería el conjunto de las r y teta tales que que r cuadrado va a ser menor o igual que dos por uno más el coseno de dos teta y teta va a estar entre cero y pi sobre dos bueno habíamos dicho que nunca era pi sobre dos y ya está ese es el conjunto D ahora ¿para qué necesitamos ese conjunto D? ese conjunto D lo necesitamos para realizar la integración o sea tengo que integrar ya no sobre este conjunto sino de dónde viene este conjunto y de dónde viene este conjunto viene perdón es que ya lo puse mal este no es D sino G de D y el conjunto D es el de dónde viene este ahora ¿cómo lo escribiríamos? pues sería G de D sería el conjunto no a ver no ya está no sí perdón perdón ya estoy revolviendo todo ya tengo el conjunto D y G de D pues es ese semicírculo entonces vamos a escribir ahora la integral la integral sobre G de D sobre el semicírculo ¿de quién? de la raíz de 4 menos x cuadrada menos y cuadrada se transforma en la integral de F compuesta con G ahora ¿quién es la función? x igual a r coseno de teta y igual a r seno teta aquí sobre D la raíz cuadrada de 4 menos r cuadrada ¿por qué menos r cuadrada? porque x cuadrada menos y cuadrada es menos r cuadrada cx cuadrada más y cuadrada es r cuadrada entonces aquí me queda 4 menos r cuadrado multiplicado por el jacobiano de la transformación ¿cuál es el jacobiano de la transformación? r eso ya lo hicimos hace ratito entonces esa es la función que tengo que integrar ahora ¿cómo me queda la integración? ¿cómo me quedan los límites de integración? aquí me quedaría de 0 a pi entre 2 voy a integrar primero respecto de r luego respecto de teta teta entre 0 y pi entre 2 y la integral ¿de quién? y ahora ¿cómo va a variar el radio? el radio va a variar desde aquí hasta aquí depende del valor de teta cuando teta es igual a 0 varía de 0 a 1 a 2 perdón cuando r digo cuando teta es igual al ángulo que está ahí pues varía desde aquí hasta aquí ¿y qué es hasta aquí? bueno aquí estaba la relación entre r y teta entonces ¿qué le pondría? sería desde 0 hasta la raíz cuadrada de 2 por 1 más el coseno de 2 teta y aquí raíz de 4 menos r cuadrada r de r de teta bueno ya son 5 con 9 ya me pasé mucho para lo del receso vamos a hacer el receso a las 5 y 20 empezamos sí profe gracias nada gracias gracias Gracias. 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 Bueno, ya son las cinco y veinte, vamos a continuar. Podemos hacer una simplificación de la siguiente manera, recordando cuánto vale el coseno de dos teta. Aquí podemos hacer r cuadrado igual a dos por uno, más coseno de dos teta, que es coseno cuadrado de teta, menos seno cuadrado de teta. Ahora, uno menos seno cuadrado de teta, es coseno cuadrado de teta, entonces nos queda dos veces coseno cuadrado de teta. Entonces, entonces podemos, ah, pero con el otro dos son cuatro, entonces nos quedaría que r, déjeme mover esto un poco para abajo. R es igual a 4 coseno coseno de teta déjenme checar una cosa un momentito a ver es que te va viendo que por otro lado me sale R igual a 2 coseno de teta vamos a hacer una deducción alternativa y en todo caso ahorita revisamos vamos a ver en estos dos triángulos en este triángulo yo puedo relacionar este cateto con esta hipotenusa y con este ángulo entonces ¿cómo me quedaría? A más bien esta altura que es R por el seno de teta eso es Y o sea este punto tiene coronadas XY ah ya sé ya sé dónde está porque porque me está saliendo distinto si es que fíjense dónde quedamos que estaba el centro hice mal el dibujo el centro de esta circunferencia está en el punto cero ah no si está bien ¿verdad? no si en el cero coma uno y aquí está en el uno coma cero entonces eso se resuelve fácil haciéndole así hijos no voy a hacer un relajo horrible a ver perdón es que por haber hecho mal el dibujo al principio ahora tengo que corregirle y creo que lo más fácil ay no estoy poniendo lo mismo esto es X este Y es cambiar esta ecuación porque no he hecho prácticamente nada con esa ecuación más que lo que había puesto mal el dibujo y lo que sigue entonces esta ecuación la voy a poner como X menos uno al cuadrado más Y cuadrada igual a uno pregunta ¿cambia en algo el problema el que haya yo hecho yo este cambio? o sea el volumen me saldría distinto si hago ese cambio sería lo mismo sale lo mismo ¿verdad? sale exactamente lo mismo porque la figura es simétrica entonces hacemos ese cambio vamos a ver esto no dependía de esa ecuación esto tampoco esto tampoco esto tampoco esto tampoco esto tampoco porque todo esto es geométrico y dependiendo de cómo hice este dibujo que corresponde con esta ecuación entonces vamos bien vamos a dejarle ya aquí no voy a hacer la otra deducción que era nomás para checar que todo estuviera bien y ya me di cuenta de que había un error entonces r va a ser igual a 2 coseno de teta en los puntos de la semicircunferencia ¿cuál va a ser entonces el conjunto? aquí lo voy a escribir de una manera más simple le voy a poner r menor o igual que 2 por el coseno de teta y entonces eso hace que el límite de integración superior pues no se vea tan intimidante como ese sino se vea pues algo bastante más sencillo y entonces le pondría aquí 2 coseno de teta y ahora sí vamos a hacer la integración entonces esto sería igual a la integral de 0 a pi entre 2 y noten ustedes que esta integral se va a hacer facilito fíjense cuál es la derivada de lo que está dentro de la raíz r menos 2r ¿no? ah sí perdón menos 2r entonces si le pongo menos 2 aquí yo creo acá afuera perdón aquí es menos 1 medio ¿listo? entonces aquí tengo la derivada de lo que está dentro y esto está elevado a la 1 medio entonces esto va a ser igual a la integral de 0 a pi entre 2 menos 1 medio y ahora me quedaría lo siguiente fíjense sería la integral ya integrado perdón de 4 menos r cuadrado a la 3 medios entre 3 medios que es 2 tercios evaluado entre 0 y 2 coseno de teta de teta si no a ver derívenle ¿qué les quedaría la derivada de esto? 3 medios por 2 tercios 1 aquí está el coeficiente de esto es 1 por esto elevado a la 3 medios menos 1 1 medio multiplicado por la derivada de lo que está dentro de la raíz menos 2 r entonces está bien integrado esta es una antiderivada de esta función y ahora la evaluamos donde está indicado allí entonces tendríamos entonces tendríamos que esto es igual a la integral de 0 a pi sobre 2 aquí este 2 con este 2 menos 1 tercio menos 1 tercio de 4 menos r cuadrada evaluado en el límite superior de integración aquí tendría entonces 4 por coseno cuadrado de teta eso en el límite superior y en el límite inferior es 0 entonces aquí le ponemos 0 y aquí me quedaría 4 entonces esto menos 4 1 tercio lo echamos para afuera bueno menos 1 tercio integral de 0 a pi entre 2 ah y me falta por el ah no aquí está el jacobiano de la transformación sí a ver déjenme checar un detallito porque había visto yo por ahí un coseno cúbico así es que me faltan tres medios aquí tres medios y aquí cuatro a la tres medios vamos a ver qué resulta vamos a ver qué sale de aquí factorizo un 4 con la raíz que hay aquí me quedaría 2 al cubo sería 8 por 1 menos coseno cuadrado pero 1 menos coseno cuadrado es seno cuadrado es seno cuadrado elevado a las tres medios y aquí tendría un 8 porque la raíz cuadrada de 4 es 2 al cubo son 8 entonces aquí tendría entonces aquí tendría y esto de teta me quedaría menos un tercio puedo sacar el 8 aquí me quedarían 8 tercios de la integral de 0 a pi entre 2 del seno cuadrado de teta menos 1 a la tres medios aquí lo que me conviene es meter este a ver si no, no, no estoy poniendo algo mal si es que estoy agrupando mal las cosas aquí tengo la raíz cuadrada del seno cuadrado te cancelan me quedaría seno al cubo no es seno cuadrado sino seno al cubo seno al cubo de teta menos 1 de teta ahí está y entonces ahora hay que resolver esa integral menos 8 tercios la integral de 0 a pi sobre 2 y vamos a ver cómo podemos nosotros integrar seno al cubo ¿alguien se acuerda cómo se integran las potencias impares de seno y coseno? yo no me acuerdo la verdad un truquito a ver vamos a ver el truquito es el truco bueno parte del truco seno cúbico es seno por seno cuadrado y seno cuadrado es 1 menos coseno cuadrado entonces sería menos 8 tercios 8 tercios del integral de 0 a pi sobre 2 del seno de teta por 1 menos el coseno cuadrado de teta menos 1 de teta ahora ¿para qué hacer esto? la integral del seno pues es bien fácil es menos coseno y la integral del seno de teta por coseno de teta es coseno cúbico de teta vamos a ver por qué aquí nos quedaría entonces igual a menos 8 tercios de la integral de 0 a pi entre 2 del seno de teta de teta menos la integral de 0 a pi entre 2 de seno de teta coseno cuadrado de teta de teta menos la integral de 0 a pi entre 2 de de teta y el 8 tercios se abarca todo ¿no? factor de todo la primera integral la integral de seno menos coseno entonces menos coseno de teta evaluado entre 0 y pi sobre 2 menos la integral de seno de teta por coseno cuadrado la derivada del coseno es menos seno entonces fíjense cómo me quedaría me quedaría un tercio coseno con signo menos aquí le cambiamos de signo coseno cúbico de teta evaluado entre 0 y pi sobre 2 y la última integral me queda simplemente pi sobre 2 esto esto lo evaluamos coseno de pi entre 2 0 coseno de 0 1 como es el límite inferior va con signo menos y este signo menos nos da más entonces nos quedaría 1 y este otro igual aquí en pi entre 2 este vale 0 aquí vale 1 entonces nos quedaría 1 tercio 1 tercio nada más menos pi entre 2 y ya está ahora vamos a ver si tiene sentido esto vamos a hacer la suma de todo esto para ver si aquí lo que me está llamando la atención es este signo menos este de aquí porque ¿qué signo esperarían ustedes que tuviese la integral? pues positiva positiva entonces vamos a ver cuánto sale vamos a sumar 1 más 1 tercio le restamos siempre 2 lo multiplicamos por este bueno ya con eso vemos qué signo tiene eso ¿no? entonces 1 más 1 entre 3 menos pi hasta pi pi entre 2 ¿está bien? menos punto 237 por menos 8 tercios sale positivo entonces aquí igual por 8 entre 3 ya lo arreglé ah bueno si está bien 4.822 bueno y eso fue la cuarta parte del volumen que nosotros necesitábamos esto es un cuarto del volumen que andábamos buscando entonces esto por 4 me da 19.288 ¿confían en ese número? ¿habrá alguna forma de que si obtenemos algo así raro digamos tiene que haber algún error? pues no creo que sí está bien a ver ¿por qué no lo comparamos con el volumen de la esfera? imagínense que saliera que eso es mayor que el volumen de la esfera ¿qué concluirían? ah bueno si sale más grande que el volumen de la esfera entonces está mal porque seguro está mal ajá ¿está bien? entonces vamos a ver cuál es el volumen de la esfera y si lo encontramos razonable bueno revisamos los cálculos en todo caso y vemos ¿no? entonces el volumen de la esfera ¿cuánto sería? es 4 tercios de pi por el radio al cubo ¿no? el radio es 4 al cubo 4 por 4 16 por 4 64 entonces 4 por pi entre 3 por 64 ¿el radio no es 2? sí 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 el radio es 2 sí no es 4 sí perdón sí el radio es 2 claro entonces ya estaba haciendo mal las cuentas 4 por pi entre 3 por 8 ¿no? sí 33.5 ¿vale? 19 es menor que 33.5 pues no tendría por qué estar mal ¿verdad? ahora no quiere decir que esté bien o sea simplemente que no nos salió algo absurdo pues nada más déjenme checar con los resultados acá y donde saqué una however ¿no? sí ¿no? Ah, sí hay algo raro, ¿no? A ver, este 8 de dónde salió. Ah, de aquí, de factorizar el 4, de sacar raíz cuadrada, nos queda 2 al cubo, son 8, sí, está bien. ¿Está bien? Bueno. Otra vez aquí la integral que no tiene el libro. Si es que ahí hay un 4, no un 8. Ah, no, sí, sí, sí. Bueno, en todo caso yo lo reviso. Parece que está bien. Me hace un poquito alto el volumen, para el volumen de la esfera, pero bueno, en principio no salió nada absurdo. Entonces lo voy a revisar, a ver si también he hecho todos los cálculos. Si en todo caso, si hay algo mal, mañana se los digo. Pues también debería ser menor que la mitad del volumen de la esfera, ¿no? Sí, cierto. Y salió mayor, ¿no? Creo que sí, es que ya no me acuerdo cuánto era el volumen de la esfera. 33.51. La mitad de eso son 16 y cachito, ¿no? Ajá, más o menos. Bueno, entonces hay que revisar. Sí, sí, porque sí debería de ser menor que la mitad. Menor que la mitad, sí, aquí se ve clarito, ¿no? Que obviamente es menor que la mitad del volumen de la esfera. Sí, debe estar, bueno, pareciese como si fuera un cuarto del volumen de la esfera, ¿no? Ay, sí, ver qué fracción es, quién sabe, ¿no? Pero sí salió algo absurdo, ¿no? Entonces, fíjense, por eso siempre, siempre es bueno tratar de contrastarlo con algo que sepamos. Entonces, ahorita lo comparamos con la mitad del volumen de la esfera y hay una discrepancia. Entonces, tiene que haber algo mal. Entonces, lo voy a revisar yo, revísenlo ustedes también. Bien, y vamos a ver finalmente otro ejemplo. Vamos a ver si nos da tiempo. Bueno, si no, vamos a dejar planteado el problema y mañana lo terminamos. Entonces, hay una integral que es muy, muy famosa, que se utiliza en muchísimas cosas, que es la siguiente. La integral de menos infinito a infinito de e a la menos x cuadrada de x. Esa se llama integral de Poisson. ¿Cómo le haríamos normalmente para calcular esta integral? Pues como es una integral impropia, lo que haríamos tomar es tomar el límite cuando r tiende a infinito, en la integral de menos r a r, de e a la menos x cuadrada de x. Y para ello, necesitaríamos ver cómo se integra e a la menos x cuadrada. ¿Cómo integramos normalmente? Pues con una primitiva. Es decir, buscamos una función que al integrarla nos dé la integrando. Pero resulta que esta no se puede calcular en términos de funciones elementales. Esta no tiene primitiva. Bueno, no es que no tenga primitiva, sino me falta decir algo. Que se pueda expresar con funciones elementales. Bueno, si no tiene una primitiva que se pueda expresar con funciones elementales, ¿cómo se integra? Lo que vamos a ver es un truco para integrar esa función utilizando funciones de dos variables. Y entonces vamos a considerar la integral de la función e a la menos x cuadrada menos y cuadrada. Y la vamos a integrar sobre un círculo, una vecindad de radio r con centro en el origen. Ahora, si esta no se puede, se podrá esta. Bueno, pues vamos a cambiar esta integral por una integral con funciones utilizando coordenadas polares. Si nosotros utilizamos coordenadas polares, esta integral se convertiría en una integral que sería lo siguiente. La integral de 0 a 2pi de la integral de 0 a r de e a la menos r cuadrada, multiplicado por el jacobiano de la transformación que es r de r de teta. Y vamos a ver qué es lo que resulta. Fíjense que esta función sí es fácil de integrar. ¿Por qué? Porque aquí está la derivada del exponente, salvo por un 2. Entonces tendríamos lo siguiente. La integral de 0 a 2pi de la función, bueno, menos un medio. de e a la menos r cuadrada, evaluado entre 0 y r. Y esto integrado respecto de teta. Bueno, ¿por qué esta es la integral deriva en la fusión e a la menos r cuadrada? La derivada de la exponencial es ella misma, e a la menos r cuadrada, multiplicado por la derivada del exponente, que es menos 2r. Entonces aquí le tendría que poner un menos 2 y aquí quitárselo. Por eso es que apareció el menos un medio. Entonces ahora evaluamos. y esto me queda menos un medio de la integral de 0 a 2pi y evalúo. Pero aquí debía haber puesto otro símbolo para no confundir la variable con el radio de la vecindad. Le voy a poner otro símbolo. Le voy a poner r mayúscula. Y entonces me quedaría evaluado ya en el límite superior. Me quedaría menos un medio y en el límite inferior me quedaría 0. Bueno, en un medio ya lo saqué. Entonces aquí me quedaría 1 menos e a la menos r cuadrada. Esto de teta. Lo que está dentro A ver, espérame tantito. Esto que está dentro es una constante respecto de teta. Entonces sale integrando respecto de teta me queda 2pi. Con este 2 se cancela. Perdón, y aquí también el signo. Si es que hice en mi cabeza hice dos pasos a la vez. Cuando evaluamos en el límite inferior me da 1 con este menos. Tendría este que está aquí. Entonces aquí está. Aquí le tengo que quitar este signo menos para que me quede bien los signos. Entonces tendría 2pi por un medio y me quedaría 1 menos e a la menos r cuadrado. Ya no hace falta el paréntesis. Ese es el valor de la integral. Ya está. Ahora, ¿qué sucede cuando la r se hace muy grande? Si r se hace muy grande el cuadrado todavía más y luego la exponencial de menos r cuadrado se va a hacer pequeñísimo. Entonces esto va a tender Ah, perdón. Aquí me... No, sí. Ahí ya me distraje gacho. Aquí esto va multiplicado por 2pi que es por la integración respecto de teta. O sea, esto salía como constante. Aquí está. La integral de 0 a 2pi de d teta es 2pi. Pero con el 2 me queda nada más pi. Ahí está. Entonces esto va a tender a pi cuando la r tiende a infinito. Entonces como resulta resultaría que esta integral que no es la que yo quiero esta es otra esta integral cuando la r tiende a infinito me va a dar pi. Ahora vamos a suponer que integro yo no sobre una vecindad de radio R sino integro sobre un cuadrado. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Déjenme hacer unos dibujitos aquí para que se entienda cómo van a quedar las regiones. Aquí tengo un círculo. Este lo voy a hacer más chiquito. lo concéntrico a este y voy a meter entre uno de estos círculos este va a tener radio R voy a meter un cuadrado quedaría así y entonces este tiene de radio raíz de 2 por R ¿está bien? Ahora voy a integrar la función sobre este cuadrado C a este le voy a llamar este o no le llamo sino lo escribo aquí la vecindad de radio R con centro en el origen E a la menos X cuadrado menos Y cuadrado esto tiene que ser menor o igual que la integral sobre el cuadrado C de E a la menos X cuadrado menos Y cuadrado acuérdense la propiedad de las integrales respecto de un conjunto contenido en otro y aquí tengo la vecindad de radio 2R con centro en el origen de E a la menos X cuadrado menos Y cuadrado como esta función es positiva si integro sobre este conjunto que está contenido en el cuadrado la relación de las integrales es así esta integral es mayor o igual que esta otra y si integro sobre este esta vecindad que contiene al cuadrado esta vecindad contiene al cuadrado entonces me queda la relación de las integrales así ahora esta integral ¿cuánto me va a dar? ya vimos que daba pi por 1 menos E a la menos R cuadrado esta otra integral me va a dar pi por 1 menos E a la raíz de 2R perdón ya lo escribí mal y no le de bien al cuadrado porque es el radio al cuadrado si el radio es raíz de 2R me quedaría E a la menos 2R cuadrado y entonces esta integral me va a quedar entre estas dos ahora cuando la R se hace muy grande esto se aproxima a pi y esto también se aproxima a pi entonces vamos a ver cómo nos quedaría esta integral expresada en coordenadas cartesianas entonces la integral de E a la menos X cuadrada menos Y cuadrada sobre el cuadrado C va a ser la integral de menos R a R de la integral de menos R a R de E a la menos X cuadrada menos Y cuadrada de X de Y o de Y de X como quieran que es simétrico pero esta integral entonces si consideramos una de las dos variables constantes integral en ese orden que está ahí ¿qué significa? la Y es constante cuando se integra respecto de la X entonces tendría menos R a R la integral de menos R a R de E a la menos X cuadrada por E a la menos Y cuadrada ¿eso qué significa? que esta la puedo sacar E a la menos Y cuadrada porque es una constante cuando se integra respecto de X y entonces me quedaría igual a esto es la integral de menos R a R de E a la menos X cuadrada de la integral de E a la menos Y cuadrada de menos R a R de X de Y pero ahora esta integral me va a dar una constante esto no me da una función porque está integrado en límites de integración constantes entonces este es un número constante que lo puedo sacar de la integral finalmente ¿cómo me quedaría? me quedaría que esto es igual a la integral de menos R a R de E a la menos X cuadrada de X por la integral de menos R a R de E a la menos Y cuadrada de Y ahora ¿cómo se llamen las variables? pues no importa fíjense aquí está X, X, Y Y entonces esto finalmente sería sería la integral de menos R a R o sea esto que decía de cómo se llaman las variables no importa porque esta integral me da exactamente el mismo número que esta otra entonces aquí quedaría E a la menos X cuadrada de X al cuadrado y eso fue la integral del medio entonces ¿qué tendría? que la integral pi por 1 menos E a la menos R cuadrada va a ser menor o igual que la integral de menos R a R de E a la menos X cuadrada de X menor o igual que pi por 1 menos E a la 2 R cuadrada quedamos que cuando R tiende a infinito esto va a tender a pi y esto va a tender a pi cuando la R tiende a infinito y esto cuando la R tiende a infinito entonces ¿qué sucede con lo del medio? pues también tiende a infinito entonces esto implica que el límite cuando R tiende a infinito de menos R a R de E a la menos X cuadrada de X es igual a la integral de menos infinito a infinito de E a la menos X cuadrada de X y esto es igual a pi esto al cuadrado porque la esta que es la integral sobre el cuadrado fue el todo esto al cuadrado y entonces la integral de menos infinito a infinito de E a la menos X cuadrada de X es igual a la raíz de pi es el valor de la integral de Poisson y se puede calcular sin tener que calcular la integral de E a la menos X cuadrada como integral indefinida entonces es una aplicación bien interesante de cómo combinando las integrales sobre distintas regiones utilizando coordenadas polares se pueden encontrar valores de integrales de funciones que parecerían imposibles de integrar con los métodos sencillos de encontrar antiderivadas entonces es padre poder encontrar el valor de la integral de Poisson que es la raíz de pi y esa integral pues tiene un montón de aplicaciones en probabilidad y en otras cosas bueno ya son las seis le dejamos aquí y mañana continuamos yo reviso el valor ese que obtuvimos o lo que obtuve hace rato que está raro gracias profe gracias profe disculpe profe creo que ya se nos fue ahí no le quería preguntar si había fecha tentativa para los ejercicios yo le pregunté a quien y dijo que no que todavía faltaba si bueno es que dijo que le preguntáramos al profe ah bueno pero bueno si bueno vale está bien chale bye chale chale chale